La marcha por pedido de justicia para Brenda Micaela Gordillo, la joven que fuera brutalmente asesinada por Naim Vera, quien fuera su pareja en oportunidad de ese brutal crimen que conmocionó al país entero. En esta oportunidad, el enojo por parte de los familiares de Brenda ante la posibilidad de que Naim Vera se le pueda otorgar la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia. Me advirtieron que esta será la última marcha pacífica. La situación de la causa está en que hace momentos hablé con el abogado y me dice que el 13 de octubre recién van las pruebas del ADN de mi hija a Jujuy. Y que de acá a 15 días vamos a tener respuestas. Pero es como de principio que ya me mienten, me dicen, la vez pasada cuando hablé hace como dos semanas me dijo que ya las iba a mandar. Ahora ya me dicen que el 13 de octubre que tiene fecha. No los entiendo. Para mí ya se están burlando de nosotros, de la familia, mientras ellos están en Naim Vera con todos sus privilegios. Yo creo que ya esta vez, la próxima marcha no vamos a permitir. Estamos ya muy cansados de esto. Estamos sabiendo ahora que el de este femicida, porque no le voy a nombrar el nombre, este femicida, está queriendo prisión domiciliaria por el tema de COVID. Cosa que no le corresponde. Con tal brutal crimen que hizo, no le corresponde. María, ¿por qué se demoraron tanto estas pruebas de ADN que son esenciales para avanzar en la causa? Son unos hijos de femicida. Están tapando todo. Están tapando todo, esa es la realidad. Están tapando todo, están demorando todo. Porque en la pandemia se trabajó, como dije, la vez pasada. Todo el tiempo la justicia trabajó la vez pasada. No dejó la justicia de trabajar en pandemia. Así que lo que me dicen ahora es todo excusa. Para mí, la pandemia no existió para la justicia. La justicia siguió trabajando, así que, ¿qué más le puedo decir? ¿No confían en la justicia de Catamarca? No, ya no. La verdad que ya no. La justicia de Catamarca no existe. Ya, ya la verdad que ya no. Vendidos, se venden por unos pesos. Sí, ya estoy, ya estamos cansados y estamos siendo demasiado pacíficos. Demasiado pacíficos cuando fue el... Esta es la última marcha pacífica que hace. La verdad que, sí, es la última marcha pacífica que hacemos porque ya no es posible. Más que ahora me entero que al femicida le están por dar prisión domiciliaria. Lamentablemente no nos llevan a actuar así. Lamentablemente ahora vamos a tener que ir a hacer marcha a la casa de los padres del femicida que piden la prisión domiciliaria. Mientras nosotros, aprendizos, no la tenemos más. Que sepa la familia que esta es la última vez que hacemos una marcha pacífica. La próxima, realmente, que nos esperen en la puerta de la casa, en la puerta de su trabajo. Porque no nos vamos a quedar más así quietos. ¿Cómo viven esta situación como familiares? No, nosotros no tenemos descanso, no tenemos tranquilidad, no tenemos paz. No tenemos paz. Esto ya no tiene nombre, ya no tiene nombre, se nos tiene la cara, la justicia, el abogado, los jueces, el fiscal, todo. Nunca salieron a dar la cara con nosotros, nunca nos acompañaron. Nunca nos acompañaron. Todo detrás de un teléfono, todo a través de un teléfono celular, a través del periodismo. Si no, nosotros no nos enteramos nada. Así que que sepan que esta es la última vez que marchamos pacíficamente. ¡Gracias!